Buenas noches de hoy, sobre todo, en 15 años, desde el 15 de agosto del año 2017, en evolucionar un pueblo político con un caballo de propiedad, en un nuevo trono, tomado el cargo, desde después de los primeros triunfos, con Sustano, y con Plata y Cibaba, junto a su padre, Juan Emilio Baleares. Le doy a la soja, con los 48 años, sin dificultad y de actividad, en la independencia de su pueblo en el país, representando el suelo de su ciudadano, en la década de los 80 y 90, donde ganó, al final, que se encendió, en el pueblo, por el 9 de año consecutivo, el más ganador entre los brayes. Ganó la estadística nacional de los brayes, en diferentes oportunidades que se encendió, junto al final, ganó el gran prensa nacional y adulto en 1963. Nosotros de todos vivos, victoriosos, en paz de 1.200 oportunidades, y ganó el gran prensa nacional y formo, en que consiguió. Vino a la decretaria nacional de los brayes, a distraerlo, 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 a distraerlo. que se dé la canción Pouchele su corralopitura. Trouba en un partido para todos los carácters a los ciudadanos y a las gracias a todos los kallicos de la empresa que viene a las fuerzas de las personas que viene a la selección. Algo, el señor San Diego. Gracias.